Desde un punto del planeta, los corresponsales Zapsgrupero traen para ti la entrevista exclusiva en Zapsgrupero. Se te suena un fenómeno dentro de la música, ¿cómo están? Bendito Dios, bien, agradecidos con Dios y con todos ustedes los medios de comunicación que ya están al pendiente, decía hace ratito yo, que ya están poniendo a ponernos atención a los ex de la banda y pues nosotros les agradecemos, más que nada les agradecemos que ya nos estén poniendo atención porque la verdad traemos mucho para que ofrecerle al público y pues con la ayuda de todos ustedes esperemos que les llegue. Y la gente los ha recibido muy bien, ¿no? Ya los bailes son llenos, totales y eso es un buen augurio. Bendito Dios y primero que nada, muchísimas gracias Mike por el espacio Zapsgrupero, yo soy Rogelio Toleo, una de las voces es de la banda y gracias por el espacio y por permitirme saludar a toda nuestra gente. Pues sí, mira, ya son, bendito Dios, hemos estado en varias partes de la República Mexicana y los llenos, como lo decía Miguel, los llenos total, el apoyo de la gente increíble, bendito Dios, nos piden una, terminamos la tanda y nos vuelven a pedir otra, cosa que nosotros nos quedamos con muchísimas ganas de volvérselas a tocar, pero desafortunadamente a veces el tiempo nos come y a veces las autoridades dicen que ya no, pero de veras que sí nos quedamos con muchísimas ganas de tocar y de tocar y volver a tocar porque dejamos muchísimo tiempo, como quien dice, sin verlos, ¿verdad? Los veamos nada más así, de ahí un saludo en las redes sociales, un saludo, pero ahora que tenemos la oportunidad de saludarlos, pues no queremos dejar de tocar y lo vamos a complacer, lo vamos a seguir complaceando. Así es, y bueno, ¿y por qué los ex de la banda? ¿Dónde surge el nombre? Bueno, la mayoría, 12 elementos, somos ex arrolladores y los otros muchachos que están con nosotros acompletando ya lo que es la banda completa, ya los 17, pues vienen de otras bandas también conocidas y nos preguntaban ahorita pues que si era requisito ese de que los otros elementos fueran de bandas conocidas, la verdad que no, simplemente con que pues llenen el perfil que se ocupa para pertenecer a los ex de la banda y le digo yo a Roger, les comentaba ahorita, que no sean batallosos, es muy importante eso, entonces, porque pues hay que, lo voy a decir de esta manera, pues el llegar a los ex de la banda pues es como dicen, caer un poquito en colchón y no a raíz porque pues estamos contando con una trayectoria, que tenía algo grande y un número pues considerable de éxitos, como el tema de Soy Yo, Así Te Quiero Yo, Margarita, cuando estoy lejos de ti, de las que grabó Roger por acá, pues Violeta contigo y otras más que tiene por ahí, entonces, pues la gente tiene mucho que escucharnos entre corridos y rancheras, pues tenemos un repertorio bastante amplio para cubrir pues un baile, entonces y afortunadamente la gente al escuchar ahora ya los ex de la banda ya sabe de qué se trata, no necesitamos estar mencione y mencione y mencione el nombre de la banda a la que pertenecimos, porque pues muchas veces hay gente, muy poca, pero si hay gente que puede llegar a decir, no, pues se están colgando y no, no, la verdad que no, nosotros con estar en el escenario, esto con que vean a través de las redes sociales lo que andamos haciendo, ya la gente se da cuenta de qué se trata el proyecto de los ex de la banda. Así es, y déjenme presentarle también a un integrante de los ex de la banda, que es un gran compositor y pues por supuesto perteneció a otra gran banda como La Dictivella, Ramón Brito, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están? Saludos para todos, soy Ramón Brito, integrante de los ex de la banda, aquí como dice mi amigo y pues un placer y un honor pertenecer aquí a esta agrupación que como lo hicieron mis compañeros, iniciamos al revés, iniciamos trabajando y luego promocionando y pues qué bendición tan grande y muchas gracias por el espacio que nos brindas. No, hombre, al contrario. Y bueno, pues esta es una pregunta obligada, a muchos vocalistas cuando se salen de alguna banda les molesta que le digan ex vocalista de, ex vocal de no sé dónde y ustedes, bueno, pues de alguna u otra manera vienen a reforzar esa parte con el nombre, ¿no? Los ex de la banda. Así es, así es, no pues este, yo a mí todavía la gente, a la crancilla, a la crancillo porque pues estuve un buen tiempo como solista, me hice llamar a la crancilla de Sinaloa porque las personas que me apoyaron eran del estado de Durango, aparte hay un Miguel Alonso, un señor creo que es de Michoacán, también es cantante y compositor, entonces para no entrar en ningún tipo de problemas, pues dije, pues un animalito más, en el mundo de la música de banda, pues no, no, y luego parte pues chiquito, dije, pues no va a haber ningún problema. Entonces, pero sí, este, ahorita, donde quiera, eh, si me la crancillo, si me la crancillo, entonces, este, fue un nombre artístico que pues que yo usé como, como solista, este, quién sabe, a lo mejor un día lo vuelvo usado otra vez, ahí está, ahí está, esperándome, espero, a ver si me me tira a perder, pero este, te digo, la gente me identifica como, ex vocalista de la arrolladora, porque pues antes de, antes de ser vocalista, de ser solista, pues pertenecí, entonces, de cualquier manera traigo una trayectoria que la gente me reconoce, y de ahí para acá, de ahí para, después de salir de la arrolladora, este, la gente no me, unos sí me perdieron de vista, otros no, pero cuando se hicieron fuertes las redes sociales, pues a través de las redes sociales, pues yo, yo mostraba a la gente mis grabaciones y todo, pero ahorita, como te digo, este, estamos al 100% enfocados en lo que es los sex de la banda, y pues agradecidos con la gente, porque ha llegado a Estados Unidos, a gran parte de Estados Unidos, donde pues hay mucha paisanada por allá, que nos dicen que cuándo vamos para allá, que porque por allá somos fiebre en varias partes, una sorpresa para nosotros, porque este, a pesar de que no estamos todavía haciendo presencia mucho en televisión y radio, pues las redes sociales nos han hecho fuertes por allá, nos han hecho llegar hasta, han hecho llegar la música de los sex de la banda hasta por allá. Claro, y bueno, pues no tienen un sencillo como tal, están como rotando tres para ver cuál de ellos escoge la gente, ¿no? Así es, este, Miki, tenemos cinco temas grabados actualmente, pero de ellos se están rotando tres nada más, de cuál, algunos de ellos son compositores, es Ramón Brito, tenemos dos baladas y una, una, ¿cómo es? tipo blue, ¿verdad? Es un blues, es uno así como Fox, así como los poritos huesos, así para que más o menos la asimilen, es una ranchera y son dos baladas. Y como lo decíamos, son tres los que tenemos en rotación, ¿para qué? Y estamos haciendo partícipe a la gente de tomarlas en cuenta y que digan, ¿qué canción quieren escuchar primero? Y ya la que decidan ellos, pues votamos por este y la que tengamos votaciones, pues esa es la que se va a hacer, de todas maneras se van a hacer los dos temas, pero queremos hacer partícipe a la gente de cuál tema quieren escuchar primero y nosotros le estamos haciendo caso en todo eso, ¿no? Entonces, ya que tengamos el tema oficial de cuál va a ser el sencillo, entonces se va a decidir, se va a cortar y se va a hacer el video de esa canción. Ya, como el oficial. Y estos temas también van a venir integrados en un disco que va a salir por ahí a finales de este año, inicios del octubre. Pues los planes son lanzarlo a completar un disco entre, ya la inédito, yo pienso que ya con estas cinco son suficientes y vamos a completarlo con covers, buscando que se adapten al estilo de los sets de la banda y que mis compañeros aquí las hagan lucir con su voz. Y sería un disco de 10, 12 temas, yo pienso que si los tiempos y todo se acomoda bien, estaría para finales de este año o más tardar en enero del próximo. Perfecto. Y bueno, pues presentaciones, hablando de esta parte de que la gente los ubica y que los pide y que no los deja bajar del escenario, ¿dónde se van a estar presentando? Bueno, ahorita tenemos aquí el… Perdón, Miguel. Tenemos aquí en el Estado de México, pero no recuerdo el nombre, tenemos el jueves… Exactamente. El viernes tenemos en Estipac, el Estado de Jalisco, Bajara, Jalisco y aquí el sábado estamos en la Magdalena. Exactamente. Ok, pues ahí lo tienen mi gente de Saps Grupero para que no se pierdan a estos monstruos de la banda que traen justamente aquellos ayeres y por supuesto la época dorada de la banda Sinal 20. Así es, así es. A veces les comparecemos con Román Iriarte, con Soy Yo, Así Te Quiero Yo, los temas que grabó mi compa Royer por acá también muy solicitados, así es que la raza y cuando va, asista a los eventos de los ex de la banda, se va bien complacida porque todavía abajo del escenario nos quedamos a las fotos, a los fotógrafos, a todo eso. ¿Y a cantar a capela a veces? ¿Por qué no? A cantar a capela, a la gente a veces nos pide ¡Ey, un pedacito, Roger, Miguel, véngase para acá, mándale un saludo a mi novia, a mi donna, dile que me perdone y tal, y nosotros con todo el cariño del mundo hacemos lo que nos piden, ¿verdad? Entonces, lo hacemos con mucho cariño. Y ya las presentaciones, como ya las aumentamos, y vamos a tener promoción el restante de la semana y trabajo, bendito Dios. Perfecto. Se lo tiene mi gente de Saps Grupero, pendientes nuevamente de los ex de la banda. Yo soy May Escobedo, reportando para ustedes a Alan Reynoso en las cámaras y recuerden, Saps Grupero y los ex de la banda, en todos lados. Esta fue la entrevista exclusiva con responsables, Saps Grupero, desde un punto del planeta. Recuerda que, si no está en Saps Grupero, seguro no ha sucedido.